entonces bueno desafortunadamente no les puedo grabar lo del TRL 9, pero llegamos a tener una experiencia con TRL 9 después hay otras experiencias que son como muy disruptivas una tecnología que nadie ha hecho nadie ha probado y sobre todo en minería nadie la quiere hacer entonces aquí la problemática estaba muy bien definida en BHP Cerro Colorado los botaderos generan una solución ácida que percola y contamina entonces como diablo lo hacemos cargo de los 60 millones de toneladas, aquí les vuelvo a insistir tenemos clarito la masa que hay 60 millones de toneladas aquí ¿qué KPI vamos a ocupar para esto? ¿y qué tecnología? ¿cómo le sacamos la solución a esta cosa? el budget era como medio millón de dólares, fueron como 350 millones de pesos, el que trabajamos, yo dirigí este proyecto el proyecto en un contexto clúster bueno, y acá están todas las etapas aquí están resumidas, estas son las pruebas de evaluación, aplicamos lo que es el drenaje electrosmótico, en esos tubitos chicos ordinarios, TRL 1.4 pues pasamos a 5 kilos después pasamos a ambiente relevante con la configuración de electros pero fíjense que siempre fue complejo porque nunca pudimos sacar una muestra de humedad de hecho la prueba de campo ya en terreno se pesó el pin completo con una balanza de 0.1 a 0.1 de error 100 gramos tenía error la balanza y fíjense que aquí está el capítulo ¿se fijan? dice TRL 7 y básicamente dentro de los KPIs era reducir la humedad sacarle la solución en menos tiempo eso fue lo que se logró entonces con eso termino los ejemplos de los TRL quédense con esta esta es la imagen visual como una avanzando y podría pasar perfectamente en sus tecnologías que están seleccionando ¿ok? ¿ok? ¡Gracias! ¡Gracias!